No te preocupes, ya que contamos con diferentes paquetes diseñados especialmente para ti 26-00-2402, celular 55-23-25-26-34 Además, que nos puedes contactar Facebook, Sonido de Lamao o Hermanos Barrera No esperes más y ponte en contacto con nosotros, ahora Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas damas y caballeros a este maravilloso programa Estamos en vivo a través de este gran pero gran descontón Como siempre todos los días jueves y día lunes A través de este gran programa donde hoy tenemos la locura Porque hoy está de regreso nuestra gran amiga, está con nosotros Nora Gómez Se encuentra con nosotros de igual manera, este gran galanazo como siempre Hugo, nuestro invitado especial y como siempre también en los horóscopos el de hermano Ale Bienvenido, esto es el descontón de la 97.3, iniciamos Bravo, bravo, muchas gracias mi querido Omar Gracias amigos Tropicalibers, gracias a la vida, gracias a Dios por una oportunidad más Iniciando un año nuevo, este bien contentos, bien felices Bienvenida Nora Gómez, la ojos de qué? Bienvenida Así es, muchas gracias, bueno pues aquí estamos dándoles otra vez lata un ratito Y bueno pues esperemos que se la pasen bien, iniciamos el año y bueno pues traemos muchos chismes aquí los compañeros y su servidora Bueno pues les estaremos diciendo a través de los días para que vayan también juntando dinero y se vayan a ver las agrupaciones que les gusta Y también vamos a dar test porque venimos muy regordetes Mucho gym Oye si es cierto, Hugo como estas? Hola chicos, hola, hola Leomar, bienvenida Nora, un gusto Muchas gracias Compartir con todos ustedes Los extraño, creo que les mandaba whatsapp diciendo los extraño, ya quiero regresar Sí, sí, sí Muy bien Pues ya estamos aquí, gracias de verdad, bienvenidos, bienvenido a dos mil diecinueve, bienvenidos todos amigos, gracias, gracias, gracias Quiero iniciar haciendo una mención numerológica correspondiente al dos mil diecinueve, ¿Cómo ven? Sí, sí lo vi por ahí Échatelo, échatelo ¿Cómo ven? Bueno, la suma de dos mil diecinueve, de dos más uno más nueve, te da tres Y el número tres es el número de la abundancia Por eso es que el año pasado les decía yo que este año era muy, es mejor dicho, muy bueno en cuestiones de cosecha Por eso había que hacer un análisis de qué has sembrado en tus años anteriores para que más o menos veas que vas a cosechar Entonces, es un año literalmente, Norita Hugo, mi querido Omar, de abundancia y prosperidad en todo sentido Trabajo, dinero, salud, armonías, equilibrios En todo lo que refiere a la abundancia, en todo contexto Válgame, reitero, todo contexto es abundancia total dos mil diecinueve Así es que, bueno, pues adelante con este dos mil diecinueve Acuérdense que está regido por el número tres Y en la angelología es el arcángel Rafael el que rige el año dos mil diecinueve O sea que va a ser un año con mucha salud También con algunos malestares, obviamente Porque si no nos cuidamos por ahí bien, va a haber ahí ciertos malestares Entonces, lo más cuidado es que estemos Y sobre todo, en cuestiones de alimentación Este año hay que cuidar mucho lo que es el estómago, el pecho y las rodillas Ay, sí Bueno, pues así por eso vamos a empezar bien, ¿verdad? Porque con las dietas, porque todos le empacamos bonito este diciembre Aprovechamos lo que no comemos en todo el año ¿Verdad, hombre? Exactamente Yo te subí como que mucho, pero bueno Pero bueno, ya ves que las estadísticas dicen que los mexicanos en diciembre Tendemos a subir diez kilos Y en enero los gimnasios van a estar súper llenos Yo creo que ese es el año donde más los gimnasios hacen el agosto, ¿no? Y ya en febrero ya todo baja No, 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 déjenme decirles que hay una promoción Llegas al gym y dices, bueno, este, vengo al gym a apuntarme Sí, la promoción es de que te tomes una foto tu agua y vámonos y ya Dice, pero fuiste al gym Sí, ese es el paquete, el más económico Le damos su certificado de que vino al gimnasio No hizo ninguna, pero bueno No hizo ninguna lagartija ni nada por el estilo Pero llévenle usted Llévenle usted su certificado Te dan también el agua, ¿eh? Para que la foto La foto de que tú fuiste a tratar de hacer ejercicio Exactamente La carta de compromiso es aparte, ¿no? Yo no haría eso, de verdad, yo no haría eso por ningún motivo, ¿sí? Y tengo por seguro que ni lo volvería a hacer ni por un agua, ni por dos Yo creo que es uno de los propósitos donde más fallamos mucho, ¿no? El hacer ejercicio, ¿no? La mayoría de las personas Creo que de los tres, yo no sé ustedes, pero de las tres cosas que más el mexicano falla Es hacer ejercicio, levantarse temprano y la otra dejar de comer, ¿no? La famosa dieta, yo creo que son de los del top, ¿no? De donde más falla uno Totalmente, pero fíjate que si fuéramos un poquito más aplicados, Omar Nada más un poquito Ya que te digo que no somos listos Sí Mejor dicho, un poquito más constantes y disciplinados Seríamos mucho más mejor recompensados en ese sentido Aprender a comer Claro, claro Aprender a comer Porque no es que no puedas comer estas ciertas o tales cosas Llegamos a un punto que nos malalimentamos Que cuando el cuerpo se enferma, es cuando tienes que restringir todos los alimentos Que alguna vez te jambaste Exacto ¿No? Pues aprendemos a comer Podemos aprender a hacerlo comiendo de todo Un poquito de todo Y tu cuerpo te lo agradece, ¿no? Así es, es como dicen Aprovecha y ya es todo lo que está... Cuando eres joven, cuida tu cuerpo Porque cuando seas viejo Ahí van a hablar Todo se va a demostrar Claro, y es que fíjate que también los excesos son muy importantes en este contexto Los excesos a veces denotan en qué estamos mal ¿No? Por ejemplo, el refresco ¿Cuántos refrescos tomas al día? Sí, hay que tratarnos muy bien Saber comer Porciones, pero aprender a comer Y ejercitarnos Habemos personas que nos cuesta trabajo hacer ejercicio No tenemos el hábito Yo sí puedo, chicos ¿No? Hacer ejercicio ¿No puedes dejar de comer y levantarme? Levantarme temprano Me cuesta mucho Bueno, sí Prefiero hacer ejercicio ya en la tardecita Y... Hacer ejercicio, sí Pero dejar de comer y levantarme Hay personas Es difícil, ¿no? Sí Levanta un poquito tu micrófono, compadre Un tantito Ahí está Hay personas Hay personas que sí Son mucho, muy disciplinadas Pero también los excesos son dañinos Totalmente Sí, claro Entonces, hace poco Ayer estaba leyendo La bicorexia se llama Claro Ayer estaba leyendo una... Nosotros le llamamos gula Exacto ¿De hace mucho que el sitio? ¿De hace mucho? Y otros le llaman Atascados, manchados Come cuando hay Pues no sé qué es lo que pasa Pero yo siempre ¿Cuál es la enfermedad de que siempre te ves gordita? Anorexia Porque yo siempre... Eso yo lo tengo Yo siempre me paro en el espejo Y me veo gorda ¿Qué pasa la vida? Bueno, creo que... Cambia de espejo entonces Espejito, espejito Dime quién es la más delgada Tú, Norita Tú, Norita Y antes de continuar con el chismoroteo de los artistas Que por cierto Los artistas están muy flojos en el 2019 No nos damos nada de información No han abierto las obras de cuatro No han abierto el viento Bueno, desde diciembre ya ves que van matando Ahora sí que sus... Claro Las dos últimas semanas fueron muertas Las dos últimas semanas fueron muertas Claro Amigos, pues rápidamente vamos a mandar saludos para Alma de la Rosa Saludos Para Diana Colín Saludos Saludos Para Griselda Saludos Que nos están acompañando Amigos, ya saben, compartan 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 El micrófono El video Ay, sí, perdón El video Bueno, el micrófono también porque lo vamos a... Es que, mira, siempre, no, siempre... Disculpe ustedes que yo no sé por qué siempre me pasa que ando cambiando los nombres De plano No, lo que nos pasa es si se dan cuenta que los que trabajamos en este medio Somos bien languaricos Pero descansas unos días y se te traba la lengua Se te lengua la traba, claro que sí Y aprovechar también para que nos hagan las cordiales llamadas De felicitaciones para ustedes mismos Y que nos compartan cuál va a ser su propósito de año nuevo ¿Qué te parece? Así es, me gusta la idea ¿No? Que nos llamen por favor al cincuenta y nueve noventa y cuatro Cero siete cero tres O al cincuenta y cinco noventa y tres Setenta cincuenta y tres Para que ahí nos digan ustedes, amigos Tropical Libres ¿Cuál va a ser su propósito de año nuevo? Y estén al pendiente porque también Rápidamente quiero aprovechar el micrófono Para decirles que a través de la página de la más tropical noventa y siete punto tres FM Ya están los horóscopos anuales Exacto Exacto Ya está el anuario por los horóscopos ¿Vale? Pero quiero hacer el anuncio oficial hoy Porque esto va a salir el sábado Para que los amigos Tropical Libres estén bien atentos Voy a regalar tres anuarios personales El próximo sábado ¿Ok? Yo se los diseño ¿Cómo les va a ir en el dos mil diecinueve? Perfecto A tres amigos Tropical Libres ¿Qué? Nos Que nos llamen Pero eso va a ser el sábado La convocatoria la hacemos el sábado Para que estén bien atentos Que no se pierdan el programa Que no se pierdan este programa Porque para que puedan Porque para que puedan accesar a ganarlo Dependemos de este programa Claro Así que al tiro Por favor No, no, no seas codo Vamos a empezar bien el año Aviéntate uno este Y tres en el tuyo ¡Órale! Oye, pues si no son las almohadas que te hacen lo rico Por eso te digo Uno, uno y tres allá En el otro programa Oye Del descontón Oye, no, no Donde el mero mero de sale ¿Por qué crees que nos quedan gordos los productores? Exactamente ¿Eh? Hacen lo que quieren, ¿verdad? Disponen de mis ojos Cagajo, cagajo Cagajo, cagajo Ok, mira Mira, soy buena Solamente uno Bueno, la mitad No Mira O es entero O es completo Porque mitad es nada Sí, sí ¿Vale? O la bebé está la de ramas Sí, mira Mira, aviéntate uno Y ya el sábado Pues ya El sábado hacemos dos ¿Va? Órale Órale Que nos llamen Ahorita vamos a Después del primer corte comercial Hacemos la convocatoria para hoy Para hoy Ok, perfecto ¿Sale? Porque me gustaría mucho Que esa persona viniera aquí Y hagamos en vivo su anuario Sí Sí, sí, sí ¿Va? Ok Va El de hoy lo hacemos aquí en vivo Órale Órale Ya estás Me gusta, me gusta, me gusta Y bueno, rápidamente Vamos entonces con información de espectáculos Nos vemos con mi querida Nora Gómez La ojos Y con mi querido amigo Hugo Enrique Adelante ¿Empezamos? Empieza tú Bueno, mire Yo les traigo este Bueno, una de esas sabemos que ya la mayoría ya sabe de que Ricky Martin Bueno, pues ya empezó el año nuevo con su querida Lucía Que está muy largo su nombre, ¿no? Lucía Martín Joseph O sea ¿Qué onda? Sí Adoptó una niña Adoptó una pequeña Nada más que para mí Mi punto de vista es Bueno, hay que darle las gracias Bueno, más bien felicitarlos Porque pues ya tienen ¿Tres? Sí Los dos gemelitos y la niña Pero ahorita la cosa es de que este Pues están Ahorita en las redes sociales están comentando que por qué adoptaron a la niña Si ya tenían a los dos niños Y el problemita es de que a este Ricky Se les salió a decir que quisiera que fueran como es el papá Los dos papás Entonces no sé cómo vean ustedes que si está bien o que sea mal O los dejamos vivir su vida Que se refiera a que sean así también de Oye, ahorita que dijo eso Estoy muy indignado Estoy muy indignado Jolines con los españoles Estoy muy indignado ¿Por qué? Imagínate más de dos millones de mujeres Y les gana un hombre en el concurso Jolines O sea Tanta mujer veía que Ay, 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 ay No es posible O sea, algo así Claro No, no es posible Entonces ¿A eso te referías, mujer? Hermosa Así es, así es Yo tengo por ahí una predicción Hacia este hecho de Miss España Sí, de Miss España Yo creo que Tú sabes que la globalización es muy Muy tremenda, ¿no? Ajá Entonces Y alguna vez lo comentamos aquí Omar y yo en la más tropical Si esta chica Se inscribe en un concurso Miss Universo Y España la mandó como su representante Ajá Miss Universo es un Es un concurso Escribidamente para mujeres Así es Se supone Se supone Más bien Era Duri, duri, duri Era Entonces Yo creo que aquí se abre la puerta Para hacer un Miss Universo Internacional Pero sería transgénero Transgénero Obvio Obvio Pero ya hay, ¿no? Sí, claro Bueno, yo sabía que ya había, ¿no? Sí hay Sí hay, pero son Son muy ¿Cómo no? Muy locales Entonces ya Ya se va a abrir Exactamente Ya se va como que a oficializar esto Y bueno Retomando la pregunta que hizo Noritas Sobre Ricky Martin Y sus chamacos Y sus hijitos Yo creo que sí Yo respeto la vida de cada quien De todos tal cual Y bueno ¿No? A veces Tengo mi muy particular punto de vista Y no Quiero ser objetivo Y lo digo a título personal Ajá A veces nos escandalizamos Por Hechos Tan lamentables De que una mujer Haga Esta O tal cosa O O decida Abortar a sus hijos Que es todo un tema, ¿eh? Sí Claro Es a título personal Es todo un debate Que no me voy a meter en ese rollo Pero bueno Qué bueno que haya personas Valientes Independientemente de su De su Género De su orientación sexual De su orientación sexual Que tengan a bien Adoptar A una criatura A un A una personita ¿Sí? Porque cuántas veces Durante Los años Nos enteramos En noticias Que una mujer Tiró a su hijo En tal lugar O que encontró Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo En niños que murieron En Iztapagapa Por descuido de los padres Exactamente Ese es un hecho Muy lamentable Pero cuántos niños Son Acabando de nacer Tirados en basureros Sí, claro En canales de agua O en los mismos baños De los hospitales Qué sé yo Son muchas cosas Y qué bueno Que haya personas Como Ricky Martin O en el caso Por ejemplo Como Yuri O como tantas personas Que conocemos en el mundo Que se atreven A Adoptar A darle una nueva vida A aquellos niños ¿No? O sea, eso está padre Porque estamos hablando Que es un ser humano Sí, claro Claro Porque si a veces Yo peleo mucho con Norita A veces el hecho De que luego Porque Nora es Yo creo que Nora fue perro En su vida pasada Este ¿Cómo defienden los perros Nora? Es intensa Es intensa Como la gloria Y lo celebro Ya lo vimos Mira que de verdad Ya lo vimos Yo lo celebro Porque Nora es Muy amable con los animalitos ¿No? ¿Cómo será Nora Con una persona Que esté en situación De vulnerabilidad? Sí, claro ¿Se me explicó? Entonces Pero 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 Aquí vienen Las opiniones Encontradas Digo Yo desde mi punto de vista Respeto Y agradezco A nombre de esa niña Que es adoptada Por una Por una familia Y va a tener Un 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 techo Una ropa Ajá ¿No? Sí Ya depende de ellos Como padres La orientación sexual Que le produzcan a su hija Pero eso ya es otro tema Exacto Quiero comentar sobre eso Respecto a la orientación sexual Está comprobado Que no No tiene nada que ver Que tus papás sean Hombre-mujer Mujer-mujer O hombre-hombre Porque eso ya Ya está Bueno Científicamente comprobado Que Que la orientación sexual Ya la Ya la traes Entonces digo Creo que no tiene No va a influir Digo Si Si a futuro Ellos llegan a ser Heterosexuales O gays O la orientación sexual Que tengan Creo yo Y con estudios Que Que no tiene Nada que ver Con que Con que tengan Dos papás Bueno mira Aquí nada más Hay que tomar en cuenta Que los mundos de ellos Y el de nosotros Es muy diferente Totalmente de acuerdo Exacto Estás de acuerdo Porque ellos Bueno Hacen y deshacen Y los tienen en una burbuja Y en cambio Si estuvieran en nuestro mundo En nuestro círculo social Obvio Otra cosa sería Que acaban Que acaban O sea Así es Estamos de acuerdo En ese punto Bueno Entonces como dices tú Que bueno Que la niña Tiene un techo Tiene un hogar Este va a tener Todas las comodidades Y bueno La situación es esta De que bueno Yo no Aclaro eh Yo no estoy en contra Es un comentario De lo que la gente Dile la verdad Dile la verdad Amiga Dile la verdad Sí, sí No, no O sea pues Mira Yo respeto Yo respeto Mira acá ya dijeron Dijeron Ricky Marti puede hacer Lo que quiera A fin de cuentas Está bien sabroso Ya dijo así Ay sí Ya lo pusieron acá En el Facebook Ya nos dijeron Yo creo que Ricky Martín Ya está más allá Del bien y del mal Digo Es una súper estrella Es Guapo Chiquitito Chiquimami Pero no es para ti Mami Desgraciadamente Entre tartas carnes Pero no Pues le gusta Otra Otra Amor Eso está muy padre Y eso no No tiene que referirse Ni a sociedad Ni a cultura Ni nacionalidad Ni religión Ni sexualidad Pero fíjate que Este Una cosa Yo también Este Yo Ustedes saben Mi idea Y perdón Yo conservo mucho Mi identidad Este Sí Así como hablabas Este Hugo De que Está comprobado De que La sexualidad No influye En lo científico También científicamente Se habla Que Tú no puedes Cambiar tu género O sea Tú naces Siendo hombre o mujer Y ya tus ideales Son otras situaciones Aquí para mí Sí me Me provoca Como familia Dos cuestiones Y a título personal Lo digo Sin faltar respeto Porque aquí Aquí en esta misma mesa Tenemos variedad De géneros Sí está padre Y sobre todo Diversidad de pensamientos Pero La familia Tiene Forzosamente Que venir De una mujer La familia La que produce Y la que Y la que reproduce Es una mujer Hoy en día Hay muchas Muchas formas De producir un hijo En verdad Pero al final de cuentas Se necesita una mujer Entonces Si tú como Como persona Como ser humano Tú no Ayudas A eso Va a llegar un momento Donde Vamos a vivir Una Desigualdad Aunque tú no lo creas Una desigualdad Racional Porque entonces Ahora va a ser Hombres con hombres Y mujeres con mujeres O cómo va a estar la cosa Y entonces Los perjudicados Cuando tengan que entrar Al mundo real Son los niños Porque no es lo mismo Ahorita nosotros Podemos platicar Muy padre Pero los niños En un tiempo Van a crecer Y van a vivir Su vida real Aunque estén en burbuja Van a vivir la vida real Exactamente amigo Y como bien dijo Nora Quizás porque los hijos De Ricky y Martin Estén en un estatus Mucho mejor Y protegidos De toda situación Negativa Pero en una Pero ya En la vida real En el estatus De nosotros Si porque se van a enfrentar Quieres o no Se van a enfrentar Va a llegar la adolescencia Y es que hay Donde ese adolescente Vaya a la escuela Y se entere alguien Que tiene dos papás O dos mamás Si En bullying Las agresiones Es que se tiene que trabajar Mucho toda la vida Demasiado Demasiado Pero mira Aquí O sea Es que ese es lo bonito De estas polémicas ¿No? Donde podemos incitar A la En primer lugar A las A las normas morales Si Si Que también estamos En un milenio En el cual está cambiando todo Estamos en la cuarta Transformación Chamaco Me canso He dicho Este Entonces Pero hay cambios Para los cuales Todavía muchas personas No estamos preparados Si Y a mi me gusta mucho Porque estamos hablando Fíjate que es bien interesante Nuestra manera de pensar Hugo Este Ale De hombres A una mujer Yo estoy viendo ahorita Digo No está No está dulce Pero La manera de pensar De Nora Es muy diferente Y de donde quedo yo Si yo también quiero mi vestido O sea Que onda Tiene razón Yo también quiero a alguien Como Ricky Martin Dice Uy sí A ver Me gustaría Tú Si tú fueras Madre En esta En esta situación Y tuvieras que adoptar Como lo está haciendo Ricky Martin ¿Qué identidad ¿Qué identidad tú le darías A título personal A esas niñas? Mira Te voy a ser bien sincera Así como soy de preocupona Y pienso Y actúo antes De hacerlas Más bien pienso Antes de actuar Creo que Creo que me quedaría Con las ganas Por proteger Aquella persona A que no la maltraten Porque su mamá Y tiene otra pareja Que es mujer Yo la verdad Creo que yo no Yo honestamente Estoy O sea Si estoy a favor De eso Pero yo también A título personal No lo haría No me atrevería A hacerlo A darles una identidad A los niños Exacto Porque yo no me sentiría Preparado Con lo que a lo mejor Tienen ellos que lidiar Honestamente Y si estoy a favor De lo que ha hecho A la diversidad de género Sí, sí, claro No estamos peleando eso Pero yo no lo haría Yo les tengo Honestamente Y también a título personal Lo digo Apoyo Y digo Soy muy pro diversidad sexual Preferimos Preferimos ser espectadores Exacto Ahora Hugo, Nora Yo les pregunto algo Yo tampoco tendría el valor O tendría que trabajar mucho Esa parte Para poderlo hacer Es una responsabilidad muy grande Sí, 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 claro Pero yo les pregunto A Nora Y a Hugo Si la vida Te tuviera Que poner En esa circunstancia ¿Cómo actuarías En ese modo? Si tuviera que ser Así como me lo estás planteando Pues agarrar al toro Por los cuernos Y a lo que venga No Es que no Yo defendería a mis hijos Y obviamente los cuidaría ¿Verdad? Sí, por supuesto Sin duda Porque la vida A veces te pone Te lleva hacia caminos Y decisiones Que a fin de cuentas Dices Yo no quería Perdón que te interrumpa A veces por eso De esta agua No, de beber Sí, claro Porque también de pronto Podemos decir que no Y al rato voy a adoptar Exacto Sí, sí, exactamente Martín yo sé que me estás escuchando Yo lo aplaudo Yo lo aplaudo De verdad Porque este De verdad Que padre Que vaya a ver La redundancia Que padre Que como padre Te pongas Los pantalones Porque así tienen que ser Los verdaderos padres Agarrar a los hijos Como dijo Norita Y vengase para acá Y nosotros los cuidamos Por ese lado Este yo lo celebro Donde pues ahí sí Necesitamos echarnos Una muy buena platicada Tú y yo Este Ricky Martín Es este De los niños O sea Que a fin de cuentas A qué partido le vayan O a qué equipo le vayan Solitos van a este Solitos van a agarrar su camino A eso me refiero Yo que no tiene nada que ver O sea no tiene nada que ver Que tengas una mamá Dos mamás O dos papás No pero no Para que Que esto no se termina No Pero pero déjeme decirle Que mira Yo siento que A lo mejor los niños No traen esa Esa tendencia Pero Simplemente te voy a poner El ejemplo Tú te vas de vacaciones Te vas a donde A la costa Estás una semana Un mes Llegas a donde Y regresas Hablando allí Exactamente Y va Se pegue Hablando allí Me cajo Oye pero Lo peor de todo Te vas O sea Es tan difícil Como te puedes dar cuenta Porque En una pelea nudista Tú que Si tú no eres O yo en lo particular Voy a hablar A ti tú lo personal Yo me voy a una pelea nudista Y que me voy a andar encuerando Porque mi ideología Claro Sí Yo también Y tú No pero no Ah Ah verdad No que no le dábamos No ahorita No que no Ahora yo sí Ah bueno No esto es el siguiente Pero ya Sí porque Los que se dan en el dos mil diecio Ahí se hacen nudos Es para hacer nudos Totalmente Bueno Amigos Y Arle Y Diana Colín Gracias 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 Feliz año nuevo También para ustedes Gracias Vicky Y Mini Eh Que están en el trabajo Y un abrazo para Maite Duarte Feliz año nuevo a todos Y gracias por acompañarnos Nora Gómez Te extraño Te quiero Ay muchas gracias El abonero Mariano Santos Luego vas a mi casa y te pago Mariano Santos desde Brasil Nos está acompañando Gracias Mariano Santos Gracias a todos los que nos están acompañando Muchísimas gracias Y Eh pues Estamos aquí en el descontón El primer programa del año dos mil diecinueve Bien contentos Bien emocionados Y vamos entonces a un corte comercial Y regresamos para seguir cotorreando Con este programa súper espectacular Bueno Brody Porque vamos a decirle que este partido Digo este programa está patrocinado Por nuestro gran amigo de ¿Cómo se llama? De FUT7 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 No me van a acuerdar No es cierto licenciado No es cierto FUT7 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 Para que como siempre haga el deporte Ya sabe tenemos categoría Por infantil Máster juvenil Y categoría mixta Le invitamos para que usted Haga deporte Porque si tú haces deporte Entonces tú eres FUT7 Magnolias Regresamos Que algún día Algo puede acabar esto Y el corazón ¡Sí! ¡Viva tu rola! ¡Saludos en nuestra camina! Gritaría que te amo Porque eres un estúpido Porque eres un estúpido ¡Viva tu rola! 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 Para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer Y que me da cuando te veo Amor te entiendo mi mano Entre cuatro paredes Ajenos del mundo Entre besos y abrazos Vivimos tú y yo Vamos al No a 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 vamos a bailar ¡No! Agarran otra vez Que no dos después Dale como es Se empieza por los pies, pero lento, 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 sin pena ni tormento. ¿Y si mañana no estás? ¿Cómo le hago con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras despiertas en otra cama? Miénteme, como siempre, por favor miénteme, necesito creerte. Confénseme, miénteme, con un beso que parezca de amor. Necesito quererte, culpable o no. Ya no, ya no quiero llorar, quiero que regreses, que estés a mi lado y me vuelvas a amar. Ya no, ya no quiero llorar, te quiero en la iglesia con vestido blanco y con flores de azar. Me besé a tu novia, mala mía, me pasé de trago, mala mía, me cagué en el party, mala mía, siempre he sido así y todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía, tengo la vida, si te molesta, pongo la mía. Así es mi vida, es solo mía, no importa lo que digas, en el mundo me quedas. Bueno, pues regresamos, muchísimas gracias. Estamos de regreso a través de este gran programa llamado El Descontón. Recuerde que este programa está patrocinado por Food 7 Magnolias, donde te invitamos para que usted haga deporte. Food 7 Magnolias se encuentra ubicado precisamente en la avenida Magnolias, Granja San Pablo, Tutitlán. ¿Verdad? Te invitamos para que usted sea realmente un gran campeón y la gran campeona de nuestro programa. ¿Cómo lo hace? Pues inscriba, si ya es tiempo de hacerlo. Recuerde, categorías para cada uno de ustedes, porque si tú haces deporte, entonces tú eres Food 7 Magnolias. ¡Regresamos! Aquí estamos, aquí continuamos bien felices, bien contentos. Y mira que nos han llegado más saluditos rápido para Shun, Lokchú, para Atziri Serrano, Fecito Gallardo, saludos también para ti y feliz año nuevo para todos ustedes. ¿Qué más tenemos, mi querida Norita? Ay, pues bueno, traemos otros chismes más que ese me gustaría que lo comentara aquí nuestro amigo Víctor Hugo, porque el English a mí no se me da. Guitarrista de Queen lanza canción solista y se trata de la primera canción de Brian May como solista en 20 años. ¿Cómo ves? Sí, así es. Y bueno, pues hay que esperar, este, este, no, ya el tema ya está, ya está. Desde el primero de enero, ¿verdad? Sí, ya, ya se encuentra. Hablando de Queen, por cierto, se estrenó el pasado 28 de diciembre, el cine es la película, ¿no? Sí, así es. De Queen, ¿verdad? No, desde antes. Desde, desde noviembre. Ah, ok. El cine es de noviembre, la de Bohemian, Rhapsody, a principios de diciembre. A mí que soy sincera, no me gusta Queen, pero muchos decían que estaba muy bueno en la película. No, pero sí, yo no la he visto honestamente porque han dado de un lado a otro, pero la película ha sido como un éxito. A mí me encantan los otros. Yo creo que fue la mejor, bueno, el hit de, nos gustó, no fue el hit del último trimestre del año, Bohemian Rhapsody. Sigue, creo que sigue todavía. Que se quedó en, que fue catalogada la canción más escuchada en los últimos tiempos. Hasta los que no eran fans, se volvieron fans de Queen. Es que es un tema muy, 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 muy grande y Queen tiene una historia musical impresionante. Y yo creo que este chico, Brian May, aprovechó perfecto ahí el furor y el éxito de esta película. Como que habían revivido, ¿no? Como que lo revivieron mucho y yo creo que le dio perfecto el momento, supo cuándo lanzar esta nueva canción. Sí, después del éxito de la película. Habla fiebre. Bueno, pues ya ves, estamos comentando que salió el videoclip y bueno, pues después de 20 años de esto, de Queen, el famoso cantante. Bueno, pues ahora hace esta canción y que ha sido publicada a nivel global de manera digital que sirve para rendir tributo a la misión de la NASA. Él como que es muy ad hoc a ese tema y bueno, pues lanzó este tema y esperemos que sea un éxito. Y bueno, pues también hay que comentarles que vienen, supuestamente van a hacer una gira y esperemos, dicen que no saben, pero van a andar en la gira Primero Dios en México. A los que gustan, bueno, pues vayan juntando porque no sé en cuántos vaya a salir el boletito para que se vayan a ver la agrupación de Queen. Queen. Pero yo creo que ya sin Freddie Mercury, no sé qué opinan ustedes chicos, pero yo creo que ya no es como tan padre, ¿no? Él era una leyenda. Más que nada, yo creo que va a ser como que una especie de homenaje precisamente a Freddie Mercury, ¿no? Ajá, sí. Bueno, pues es que se va a lanzar como vocalista este Adam. Lambert. Ajá. Él es el que va a estar tomando el lugar de. ¿De Queen? Sí, así es. Bueno, de. De Freddie Mercury. De Freddie Mercury. Que por cierto dicen que tiene una textura muy similar a Freddie, ¿no? ¿Verdad? Así, bueno, pues. Mira, muchas veces hay gente que no nos gusta, pero el morbo para ir a ver y todo, puede que tienen. No, y aparte los seguidores, yo creo que sin duda alguna, los que son fans de hueso colorado, no sé. Yo creo que ellos sí. Es que yo creo que hay veces que te casas con la persona, que en este caso Queen no es solista, es una agrupación. Entonces, quiero retomarlo o parafrasearlo, poner como ejemplo, le pasó algo muy parecido a Playa Limbo. Salió esta chica. A María. María, y mucha gente, aquellos que realmente seguían a María, es como que, ay, es que esta es nueva chica, pero aquellos que les gustaba Playa Limbo, esta chica llamada Jazz, canta muy padre y vaya que los ha llevado a los mismos éxitos que tenía siempre Playa Limbo. O sea que, nos hemos dado, ¿cuántas veces hemos hablado que se sale el artista como solista y no la hace? Porque realmente no era él, era la agrupación la que arropaba. Era todo un equipo, claro. Todo un equipo. Eso, chicos, de La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh, exacto. Con Amaya Montero. Amaya. Pues ahorita tenemos, precisamente, tocando ese tema, tenemos a LMT, que es la agrupación de Límite. Ah, claro, otro ejemplo, Alicia Villarreal. Pero ahí, sin duda alguna, sí, Alicia Villarreal, yo creo que el icono de... Era clave. La carta de presentación de Límite. Bueno, ya, ustedes, pero para mí, hablar de Límite no era hablar de Alicia, era hablar de sus trencitas. Ah, claro. Sí, porque cuando ella se lanza como solista, cambia completamente. Cambia y entonces ya no... Ya, el último, según yo, el último éxito fuerte, con toda honestidad, fue la de... Te quedó grande la yegua. Y de ahí afuera, pues sí, le quedó muy grande porque ya no hizo nada más, creo yo. Ya no pudo. No, ya, le costó trabajo. Como tipo cumbia kings, pero ya no fue lo mismo. No, ya no. Como mariachi también y ya no fue lo mismo. No, ya no, ya no. Hasta ahora que retomó su carrera, que por cierto, digo, el disco quedó muy bien. Pero tuvo que apoyarse... Con los temas. Pero tuvo que apoyarse de las hash y de la josa para poder hacer un disco. Digo, el disco está muy bien hecho, este último disco, pero ¿cuánto tiempo va a pasar para que vuelva a sacar una producción similar? Yo creo que se... y se valió de los éxitos de Límite. De Límite. Lo que te iba a decir, regresó a Límite a final de cuentas, ¿no? Es que lo malo de esto es que nos acostumbran y nosotros que aceptamos que para que vuelvan a tener éxito, vuelven a cantar sus temas de atrás. Entonces nosotros, ay, porque nos acordamos de ellos porque nos gustan, entonces se los aplaudimos y que vuelven otra vez a crecer. Mientras deberíamos nosotros exigirles que saquen temas nuevos. Amiga, pues vas a saber que tiene Diche con sus veinticinco mil reencuentros. ¡Ay, sí! Y sigue siendo éxito. Sigue pegando. Sí, claro. Aunque ya sus últimos shows yo no he ido, pero lo que he visto es que sí. Dice que ya bajó, ¿verdad? Sí, sí. Ya bajó la intensidad. Y yo sí soy fan de Sasha en particular, me encanta Sasha Sokol. Y bueno, entonces ahí nos damos cuenta que hablando de este chico que va a entrar a la agrupación de Queen, pues puede hacerlo porque los verdaderos amantes de Queen estoy seguro que van a apoyar. Y hasta van a poder sacar dos, tres canciones accionales. Son los mejores jueces. Te puedo asegurar que van a sacar nuevas canciones. Aquellos que son amantes del artista que pues en paz descanse, bueno, seguramente le van a llover, pero que se agarren. Por ejemplo, chicos, yo creo que Bronco, ¿no? ¿Murieron? Creo que ya dos. Murió dos. Ah, dos, ¿verdad? Choche y este... José Luis. Pues creo que eran los hermanitos. Sí, los hermanos. ¿Javier también murió? No. Ah, no, no, no. Nada más murió Choche. Choche. Y el que se salió creo fue su hermano. Sí. Fue su hermano porque estaba ya igual. Y nada más quedan Ramiro y Lupe. Exactamente. Ramiro es el del teclado y ahora pues entraron los hijos de... Este... José. El de Lupe. El de Lupe. Pero cantan igualito y eso lo están haciendo para que los hijos suplan a los papás. Exacto. Pero déjame decirte que ya sus presentaciones son tan aburridas. Es que es exactamente eso. O sea, ya nos casamos con un concepto y es difícil imaginarnos un Bronco. Hasta ridículos son, ¿eh? Déjame decirte. Sí. Porque se visten con sus trajecitos pegaditos y que ves todo. Ves todo. Ah, ¿sí? No, ya no vayas tú, Nora, por favor. No, ya los vi, ya los vi, por eso te digo que no. No, no le, no le gustó a usted. Pues es que no es lo mismo los tres musqueteros que veinte años después, ¿verdad? Esperemos que estos chicos de Queen y el chico nuevo, ¿no? Que tengan el éxito también. Que pueda ser, pues ojalá, pues, buena suerte. La verdad es que, pues que se prepare, ¿no? Tienen que prepararlo para los buenos y los malos comentarios. Tienen que llenar un paquete bien grande. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Esas son las controversias de este tipo de homenajes. La verdad es que sí está muy... Pero está padre, está arriesgado, está padre, ¿no? De retomar un proyecto así, porque son, creo yo, agrupaciones que se quedan a medias. Como que dijo, híjole, me hubiera faltado un disquito más. Imagínate que te dijeran la resurrección de Michael Jackson para el día siete de enero. Compro el disco, ¿no? Quedan cuatro días. Oigan, de veras, por cierto, ¿se acuerdan que Michael Jackson era de que según se inclinaba un sesenta por ciento, ya supiste que por qué era, que porque sus zapatos estaban en una plataforma que los atoraba, entonces... No sabía. Bueno, pero aún así, ese poder de tu mismo cuerpo dejarlo... Sí, inclinado. En un ángulo. En un ángulo de noventa y cinco. Pero era porque los zapatos los atrancaban en el piso, ya nada más era hacer el esfuerzo de... Un esfuerzo tremendo abdominal y de pierna. Esos son los trucos de Michael Jackson, era un genio. Todas las excentricidades de los grandes. El famoso pasito hacia atrás que tenía. Imagínate el hermano Ale en la resurrección de Michael Jackson. Ahí vamos a estar, ya me reembolsaron los boletos del quince de diciembre, ya los compré que era para el siete de... Para el siete. Esperemos que no hayamos el mismo. En el bolso. Hubo reintegro, ¿no? Los coros los van a hacer Selena y Jenny Rivera. Sí, sí, sí. Y Freddy Mercury es el que va a abrir el concierto de Van Gaunt. ¿Invitado este? Sí, claro, claro. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver quién tiene la razón. Este... Bueno, y ya andamos en tiempo de horóscopos, ¿les parece bien? ¿Tenemos tiempo? Sí. Sí, pues es lo que todos queremos, escuchar los horóscopos a todos que nos encantan. Vamos a los horóscopos en este preciso instante. Antes de hablar de otras cosas, vamos entonces a los horóscopos. Perfecto. Y terminando los horóscopos, la llamada que entre, ¿sí? La primera persona que llame, le hacemos su anuario aquí en la Mastropical. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahorita voy a... Claro. Vamos entonces, amigos, a iniciar con los horóscopos de este día jueves 3 de enero del dos mil diecinueve. Yeah, yeah. Ya estamos en el nuevo año. Iniciamos entonces con Aries. 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 Momentos de actos de justicia, mi querido amigo de Aries. Vienen cambios muy... Fíjate que muy bonitos porque tú esperas retomar las cosas en un sentido más lógico hacia tu percepción. Pero acuérdate también que los actos de justicia van a llegar conforme a lo que tú has hecho en estos días. Entonces, todo lo que tú decretes de aquí en adelante para bien tuyo y de los tuyos se va a ver favorecido, mis queridos amigos de Aries. Amigos de Tauro. Tauro. Tenemos aquí amigos de Tauro que ustedes siguen siendo líderes en ciertos momentos, en ciertos aspectos de su vida. Nada más deben tener muchísimo cuidado, por favor, con las decisiones que te dan que tomar al vapor. Respiren profundo. Tengan en cuenta que ustedes deben tomar por obvias razones. Son ustedes muy toros, son muy bruscos a la hora de tomar decisiones. Entonces, relájense para que puedan tomar la mejor decisión y puedan entonces tomar el camino de lo correcto. Porque acuérdense que si tomamos una decisión que no sea la correcta, eso nos va a repercutir mucho y es lo que está pasando contigo amigos de Tauro a últimas fechas. Amigos de Géminis. Géminis. Todo el don de mando. Géminis. Tienes ahorita todo el poder y te lo dije amigos de Géminis en tu anuario. Es un año muy favorecedor para Géminis. Géminis es el tercer signo de los doce del Zodíaco. Entonces, este año es de Géminis. Viene mucha fuerza Géminis. Mucho poder, mucho auge y sobre todo tomas de decisiones hacia incluso compras o casa o auto. Híjole. O sea, te vas de viaje amigos de Géminis. Amigos de Cáncer. Cáncer. Los periodos de soledad, los periodos de tranquilidad que tengas, aprovechalos porque son al máximo para ti, ya que te van a hacer pensar mucho en hacer conjeturas y atar cabos hacia los lineamientos que tienes ahí sueltos. También tienes que seguir continuando con el cierre de ciclos amigos de Cáncer para que puedas obtener los resultados y las expectativas positivas. Amigos de Leo. Amigos de Leo. Leo. Tienes días de mucha inspiración, sobre todo en cuestiones amorosas. Van ustedes a estar muy plenos en el amor, muy llenos de paz, de armonía y de equilibrio y sobre todo, si ustedes son casados, se fortalecen muchos lados amorosos. Si son solteros, van a estar bien melositos y cariñosos con sus parejas al punto incluso hasta de pedir matrimonio. Amigos de Libra. Libra. Amigos de Libra, hay que soltar todo lo que está atorando tu camino, soltar todo lo que no te corresponde, soltar todo lo que te está haciendo daño para que puedas dar paso a los buenos caminos en tu vida, ya que vienes en abundancia, en progreso material y hasta espiritual también, pero debes soltar todo lo que por pasado te haga daño. Amigos de Escorpión. Escorpión. Mucha meditación, amigos de Escorpión, mucho aprendizaje, mucho conocimiento, sobre todo mucha intuición hacia querer aprender cosas incluso desconocidas. Es momento que tomes un respiro y te des tiempo para ti reconocerte y reconocer que como ser humano no eres perfecto, también te equivocas. Amigos de Sagitario. Sagitario. El carácter, amigos de Sagitario, tienes todo el temple para tú estar presente en los efectos espirituales, incluso cósmicos, intuitivos, incluso también para que tiene para que tiene que ser hacia tu familia o tu entorno. Estás con la intuición tan alta, amigos de Sagitario, que si tú dices ahorita algo sucede. Así es que mantente siempre entonces en positivo y este efecto lo tienes por 14 justos días. Amigos de Capricornio. Capricornio. Días de indecisiones. Pero por favor, amigos de Capricornio, ya suelta lo que te ata. Tienes que tomar la decisión correcta. Todo lo que tú tengas por decisiones, acuérdate siempre que la mejor decisión es la que tomas y no la que hubieras tomado. ¿Por qué? Porque vienen cambios favorecedores para ti, sobre todo en cuestiones de trabajo, salud, armonía e incluso finanzas. Amigos de Acuario. Acuario. Cambios. Amigos de Acuario, tú estás muy apasionado últimamente. Estás un poco estresado, desesperado, pero ten calma. Amigos de Acuario, todo pasa por una razón. Vienen días muy buenos de abundancia y prosperidad en cuestiones laborales también. Un contrato muy cerca de ti y también la buena noticia con familiares cercanos a ti. Amigos de Pisces. Pisces. Momento de renacer. Acuérdate del efecto del ave fénix. Mueres y renaces de las cenizas. Tienes que darte la oportunidad de renacer y reinventarte. No tengas miedo, amigos de Géminis, sobre todo en lo que concierne a tus trabajos, proyectos y sobre todo a las alianzas y los pactos importantes con personas importantes en tu trabajo. Ahí viene la situación, amigos de Pisces. No tengas miedo a exigir o a pedir. Solo ten cuidado en cómo lo hagas. Estos son los horóscopos, amigos, de este día. Y bendiciones para todos. Y a quien llame, les demos su anuario. ¿Va? Bueno, pues ¿qué tal los horóscopos? Chavacones, ¿qué tal? Muy bueno, ¿verdad? Bueno, pues seguimos en vivo. Esto es el descontón. Y bueno, recuerde que regresando del corte vamos a tener esta gran oportunidad para que usted se lleve una predicción, ¿verdad? Un horóscopo directo para usted personalizado, evidentemente con su amuleto y toda la cosa. Solamente llame al cincuenta y nueve, noventa y cuatro cero siete cero tres, regresando del corte. Pero tenemos más chisme, Diego. Tenemos un chisme muy importante, Hugo. Así es, así es, Omar, Alex, Norita. Tenemos, recuerdan que hablamos del concierto de Cristal y Acero para... Es un concierto de Día de Reyes, concierto Reyes Magos. Ok. Cristal y Acero va a ser... Super padre, porque la entrada es cinco pesos, o sea, prácticamente es una cooperación muy módica y lo hablamos en el último programa del año, que este grupo fue pues muy, muy, muy famoso en los ochentas, en los noventas, porque hizo mucho teatro musical. Y bueno, van a presentar este concierto en un lugar que se llama Comics Rock Show, en el Centro Cultural Miguel Sabido, muy cerca del Metro Hidalgo. Es en Basilio Vadillo, número cuatro, Colonia Centro, a un costado del Metro y Metrobús Hidalgo. Son solo cinco pesos, es creo que perfecto para antes de que los chiquitos se vayan a... Los peques se vayan a la escuela. Que conozcan la música que nos apasionaba en los ochentas. Por supuesto, y cantan de todo. Creo que va a haber ahí un buen repertorio. Claro que sí. Han hecho ellos La Bella y la Bestia, por mencionar alguno, lo comentamos en el último programa. Y solo recordar este evento, enero cinco del dos mil diecinueve, a las seis de la tarde, ahí encabezada por Samuel Shapiro, que en algún momento entrevisté, que es el fundador de esta banda legendaria de los ochentas. Me parece extraordinario. Y si pueden aportar más, pues, si hay alguna beneficencia ahí que se les va a dar, pues aporten los diez pesos, no pasa nada. Fíjense, amigos, Norita, Hugo, Omar, a la redacción de la Mazo Pical llegó una carta. ¿De quién creen? ¿De quién creen? ¿De quién? De Melchor Gaspar y Baltasar. ¿Ah, de los reyes magos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Llegó una carta. Sí, díselo, por favor. En donde nos están invitando a pedirle a nuestros amiguitos que, por favor, sus cartas todas son leídas. ¿Ok? Todas son leídas y nos están pidiendo que invitemos a nuestros amiguitos Tropicalibers a que sus cartas este año no las envíen por globo. Claro. Porque se pierden, por un lado se pierden y por otro lado, cuando el globo se desinfla, cae al mar y los pececitos se comen ese plástico y mueren. No, sí. O algunos animalitos. Ok. Entonces, los reyes magos nos están pidiendo que les digamos a nuestros amigos Tropicalibers que, por favor, dejen su carta al pie del árbol o en su zapatito, ¿sí? O en un lugar de su casa, ellos van por ella y les dejan los juguetes que tienen que dejar. ¡Qué padre! Exacto, y ya sí es, mis pequeños, que es garantía que los reyes magos esa carta se la llevan. Como comentaba Ale, al irse en el globo se pierden o se quedan atorados también en los árboles y esa carta no va a llegar. Y esa carta no llega. Entonces, por ese lado y por otro lado también está la opción, dice Melchor, que vayamos al correo a dejar la carta. Ah, sí. ¿Verdad? Oye, y eso está padre, ¿no? Y recordarle a todos los pequeñines que hay que, aunque estés pequeñito, aunque seas niño, seas consciente de lo que vas a pedir y que pidas conforme a tus deseos, pero también hacia tu accionar, porque luego pedimos muchos juguetes y la verdad es que dejamos a otros niños sin juguetes. Es cierto eso. Hay que ser equitativos, con un juguete, pero bien pedido, más que suficiente. No sean como el Grinch, que todo quieren para su santo, ¿no? Exactamente, y que sean conscientes que los juguetes que les llegan, pues tantas veces pedimos algo o los niños piden algo y no llega Hugo, Nora, lo que ellos pidieron, porque a veces no da tiempo a los reyes entregar. Son muchísimos niños. Son muchísimos niños, y hay niños de los que hablábamos que están, por ejemplo, en situación de calle, que están muy necesitados y que también ellos tienen que recibir un juguete. Exacto, y además que si tú pides un juguete y no te llega ese juguete, no es porque ni los reyes magos no te quieran, ni mucho menos, sino porque hay un proverbio que me gusta mucho. No es lo que quieres, sino lo que necesitas. Entonces, si tú necesitas un juguete bonito para ti, a lo mejor tú quieres una patineta, pero si todavía no sabes andar en la patineta y una pelota así es mejor para ti, bueno, pues amala con mucho cariño esa pelota. Y otra cosa, amigos Topicalibers, no pidan mascotas, por favor. Ay, me adivinaste el pensamiento. Es lo que te iba a ayudar a decir. No pidan mascotas, porque ustedes son niños que. Hay muchas víboras y arañas en la vida. Exactamente. Que tienden a jugar. Víboras temocatas. Duri, 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 duri. No pidan mascotitas porque ustedes son pequeñitos y no tienen ni el tiempo, ni los cuidados, ni tampoco la conciencia de cuidar una mascota. Exacto. y después estas mascotas se pierden horas se salen de las casas o sufren mucho tocando este tema quiero también hacer el comentario aquí en Coacalco si hay alguien que nos pueda apoyar, hay gente en una colonia, no recuerdo ahorita bien el nombre pero si puedo conseguir la información precisamente hablando de los cachorros este, no encuentro palabras en el diccionario para mencionar a este hombre, tiene un cachorro los vecinos están preocupados por ese cachorro pero que este cuate le da toques o sea, ve la brutalidad de ese ser humano entonces para que querer un animalito si no lo vas a querer y al contrario lo vas a lastimar entonces yo pido ayuda si alguien nos puede mandar un mensajito y me puede apoyar, yo voy a rescatar ese perrito porque los vecinos tienen las pruebas pero ha de ser una persona tan les digo no encuentro las palabras de esta persona que tienen miedo de dar la información porque le tienen miedo a esta persona y el perrito está sufriendo mucho ok le están denunciando si, es que le dan toques wow, wow wow canalito guau saca pa' estar iguales wow, 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 wow si así es si, entonces por favor si alguien por ahí que nos esté escuchando nos puede apoyar pásenme sus números y yo voy para ese cachorro por favor treinta segundos chavos vamos rápido con un saludito para Carlotos Ram, gracias por acompañarnos y por favor compartan el programa compártanlo y aquí continuamos en la más tropical noventa siete punto tres FM y regresamos regresamos, gracias regresamos, no le cambien, al contrario compartan el video o inviten a la vecina Carlito me desmayo por quien me desmayo calaveras y diablito calaveras y diablito calaveras y diablito invaden mi corazón calaveras y diablito calaveras y diablito calaveras y diablito calaveras y diablito invaden mi corazón siguenos en todas las redes sociales como la más tropical noventa y siete punto tres y no olvides suscribirte mucho haberte perdido mi vida ya no es la misma sin ti mi consuelo es saber que nadie hará mal uso de ti ni podrá utilizarte querido celular gracias a que con el email te reporté en la compañía telefónica para que te bloquearan consulta tu código email y consérvalo ingresa en tu celular asterisco gato cero seis gato si así de fácil asterisco gato cero seis gato conoce e infórmate triple w punto ift punto org punto mx instituto federal de telecomunicaciones hola que tal hola que tal los saludos amigos Julio Álvarez saludos de toda la raza saludos que hubiera sido antes amigo café del volante en conversiones cuacalco jr tus diseños hecho realidad hacemos conversiones de todo tipo para colectivo ambulancia escuelas empresas y servicio particular tenemos las mejores protecciones tipo mampara con super diseños manejamos taxopiel y tela automatriz la dinastía sánchez te espera para hacer tus diseños hecho realidad calle roble número veintidós colonia progreso guadalupe victoria y ktp veintiséis cuarenta y cuatro treinta y dos diecinueve veintiséis cuarenta y cuatro ochenta y siete cero tres búscanos en facebook conversiones cuacalco jr ¿Tienes fiesta? no tengas parados nuestros invitados en alquiladora los chinitos te damos la solución tenemos renta de sillas y mesas a domicilio para tus eventos particulares no esperes más veintiséis cero cero treinta y nueve cincuenta y cinco y cincuenta y cinco veintiséis noventa y nueve tres cuarenta y dos en alquiladora los chinitos trabajamos para tu diversión nos interesa mucho tu opinión manda tus saludos y peticiones al aire no te dos en saque de audio trappi whatsapp trappi whatsapp cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y nueve noventa y cuatro cero siete cero tres y cincuenta y cinco sesenta y cinco noventa y tres setenta cincuenta y uno el equipo de sonido más consagrado de la ciudad de méxico se pone a tu sol si te gusta la mejor música el mejor ambiente la mejor iluminación el equipo de sonido con el sistema más profesional sonido rebao es tu mejor opción trabajamos en toda la república mexicana cubrimos cualquier tipo de evento para el precio no te preocupes ya que contamos con diferentes paquetes diseñados especialmente para ti veintiséis cero cero veinticuatro cero dos celular cincuenta y cinco veintitrés veinticinco veintiséis treinta y cuatro además que nos puedes contactar facebook sonido rebao o hermanos barrera no esperes más y ponte contacto con nosotros ahora bueno pues regresamos muchísimas gracias estamos de regreso ya en este gran programa espectacular muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el descontón muchachos regresamos ok pues aquí estamos bravo 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 dos mil diecinueve ya estamos aquí despiertos en este maravilloso 3D año dos mil diecinueve ya muy que ya estamos en el dos mil diecinueve si eso es año de abundancia y hablando de abundancias que andamos con abundancia de grasa por la tragadera que nos aventamos así es pues quiero compartirles un té para quemar grasa naturalito natural excelente fíjense bien té de jengibre con piña es un excelente quema grasa y ayuda al metabolismo propiamente a acelerarse y obviamente viene la 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 inducción para la quema de grasa aparte reduce es un excelente diurético también y ayuda al funcionamiento intestinal por la cantidad de fibras que produce este té entonces cáscara de media piña ya saben bien la babita cáscara de media piña cáscara de una naranja una cucharada de jengibre pero tenemos una cucharada más de carqueja si entonces ahí donde donde ustedes pueden conseguir las hierbas ahí en las hierberías ahí consiguen tanto la carqueja como el jengibre carqueja carqueja ok en un litro de agua porque tiene que ser un litro y es personal no no se te haga un litro y se lo toma la familia no ese litro de agua te lo tienes que tomar durante el día perfecto para que funcione ok y por 21 días ese tratamiento te ayuda a quemar la grasa por lo menos bajas 2 o 3 kilitos en ayunas me imagino de preferencia como agua de uso como agua de uso ok pones en el litro de agua la la cáscara de piña la de naranja la de jengibre ajá y bueno la dejas abrir por 3 minutos después de después lo apagas y al último agregas la carqueja lo tapas dejas reposar unos 5 minutitos lo cuelas bien y lo bebes de tibio a frío ok listo durante 21 días ajá recordándoles que el jengibre no puede ser utilizado por mujeres embarazadas o que estén en periodo de lactancia por favor a excepción que su médico se los pueda recetar autorizar ¿sale? bueno continuamos mi querido Hugo con información de calientita calientita déjenme mandar un saludito también a Fecito Gallardo que anda por ahí a Carlos Rom que son los ahorita que por ahí a John ¿cómo se dice? John Gray John Gray saludos saludos adiana colina enríquez bueno pues gracias por escucharnos para Abraham Osdemir para Belén para la gente de la laguna también le mandamos un saludo a la gente de la laguna por supuesto que nos están acompañando también gracias gracias que está muy seria que está muy seria Norita dice que está seria siempre siempre no no estés de amargaitor amiga por favor cae gorda my darling cae gorda hay que empezar el año con alegría no soy grinch se los aseguro que no es que no me den cuerda porque si no después no me aguantan Carlitos te mando un fuerte abrazo Carlitos le mando un fuerte abrazo muchas gracias saludos de enero y para sus papás para la develación de la placa de teatro en corto Coyoacán ok es la temporada dieciocho va a terminar y va a estar un gran actor Luis Felipe Tobarra todos sabemos ya estos señores ha hecho cosas muy buenas en cine sobre todo claro ahí es donde se va a conocer y bueno es a las a partir de las ocho de la noche pues pueden asistir a ver las obras y ahí van a estar los elencos tanto de esta temporada que termina la dieciocho como la de la temporada diecinueve digo si si ahí nuestro público quiere ir a lanzarse a Coyoacán y convivir con pues con los actores ir a tomarse fotos y ver obras breves eh pueden armar ahí su paquete oye por ahí también dinos de familia de diez que ahí los vamos a tener también ah si está acabando la temporada pero si termina mañana mañana precisamente no si es y empiezan a grabar el siete de enero si viene la segunda temporada si va a estar muy padre si si es que es un equipazo la verdad es que es un equipazo creo creo que que no tiene un abuelito que quiere comer tamales todos los días yo tengo una tamalera en la casa de plan así oye pero y tengo dos celoteras también saludos me acuerdo creo que termina esta esta primera temporada que se gana en una casa verdad si se van a vivir todos este a a la casa bueno ahí viene con Andolfo exacto exacto ya 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 no es familia de diez ya ahora si bueno si vendrían siendo doce o trece mira don Eduardo Manzano se lleva las palmas por el personaje que está haciendo totalmente pero yo creo que esta niña Daniela Luján y Margalef no hombre se llevan las palmas otra cosa son los que son los que mueven el los que mueven el programa el programa no 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 y por el público han sido los más buscados cuando están en lugares públicos así que son la gente son los que más de verdad totalmente de acuerdo tú crees tú crees ya me imagino oye pero por cierto hablando de esta situación de 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 este reencuentro podremos llamarlo así ojalá que que se siga conservando esa misma esencia de la magia afortunadamente para eh familia de diez pues todos los personajes gracias a Dios siguen activos y siguen vivos a diferencia de vecinos que que bueno como que la verdad desafortunadamente ya no fue la misma situación porque bueno faltaron unos que ya eh papá Dios ya los llevó pero este en eh familia de diez eh siguen activos eh la mayoría y aunque si bueno algunos ya crecieron claro está ya se les nota eh la diferencia pero pero sigue sigue esa misma magia ojalá que realmente sigan con esa buena actitud porque le va a hacer muy bien al canal de las estrellas y ese humor blanco de verdad que que siempre hay que rescatarlo me dice la otra vez mi hija vamos a este a ponerle a cuarenta y veinte si no 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 bueno bueno la verdad no la verdad perdón perdóneme usted este señor las carga pero me dice este vamos a ponerle otra vez la familia peluche no ya me tiene hasta el gorro ya me hace los textos ya aparte no pero ya va a haber serie no también ya va a haber serie ya cámbiale yo respeto todo el trabajo pero no 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 me gusta eso me muerde pronto no ya 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 son los mismos ahí en serio si ya cámbiale diría diría el pitufo gruñón odio la familia odio la familia me gusta pero si ya se agotó la fórmula si ya ya es mucho ya agotó la fórmula ya llevan como doce años este ganando ya cámbiale un poquito si no las carga no se haga eso si y sobre todo Ortiz de Pinedo es un humor muy blanco todavía muy familiar si mañana no tenemos programas por algo de pronto hay ahí cositas medio pero no abusa de los albures ni esa ni recurre a esa a eso que ya es como ahora el humor tan blanco y los albures tan blancos que hace por ejemplo el señor Eduardo Manzano y los mismos que hace Ortiz de Pinedo si y la despistada de la mujer de Ortiz de Pinedo que Sully Kate que este que lo confunde con todos sus amores del pasado me equivoqué hoy te confundí por si tú ya mañana terminan temporada y la obra y está genial está buenísimo también Dianita Colín somos fan nosotros de la familia de diez y también quiero comentarte que hablando de teatro que por cierto fue en los baños del Palacio de Bellas Artes que ha sido que ha sido muy exitosa la obra no he ido a verla pero tengo amigos que ya fueron a verla y la y la y la dan por exitosa por exitosa o sea es un conflicto amigo lo que comentábamos de poder ir al baño no porque hay personas que tienen que salirse del del palacio para ir a buscar un baño porque en ese momento tiene que te gana pero pero está súper interesante y te 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 comprendas muy bien con la obra que está muy bien hecha esto es que es de la mano de Limba y de una compañía teatral pues que le pone el alma yo creo que es y con actorazos también que siendo teatro tanto clásico es la mezcla de teatro y teatro comercial entonces yo creo que es una buena nada menos que en el palacio de bellas artes o sea yo creo que es algo histórico porque no pues ojalá se presenta pues ojalá la buena temporada ¿verdad? y que vengan por acá saludados y que nos saluden por acá digo nada más que vengan los actores ya el baño lo dejamos por otro lugar ¿cuánto va a haber este videos de la conferencia de prensa a ver y alguna entrevista que se hizo para la más tropical sí así que Huguito y que se moche con la entrevista ¿sí? ya está en proceso ahí está ahí está ahí está ¿cómo debe de? Nora ¿qué más tenemos de información? bueno pues déjenme platicarles que ahí tenemos Angélica Rivera que se muda a su casa de sesenta y tres millones de pesos pero dice que no que siempre no que su esposo se la rentó ¿y por qué? porque tiene miedo a las represalias que siempre ha tenido y que siempre la hemos atacado porque desde que empezó pues obvio nos robó dinero ¿están de acuerdo? ¿cómo es posible? no pero está bien señor expresidente yo a usted lo felicito porque ya no va a tener pensión entonces ¿de qué va a vivir su amada esposa? ¿tiene razón? ya no va a haber pensión que se ponga a rentarlo que regresen las telenovelas ¿qué regresen los señores? precisamente en eso está Angélica que quiere regresar otra vez a estar en novela y demás pero no creo que ya la aceptemos bueno en mi caso no es lo que te iba a decir como en el caso de aquellos que son tan amantes de las telenovelas ¿cómo se aceptaría o no se aceptaría un regreso de ella? yo creo que sí yo creo que sí yo creo que el público mexicano perdona todo ¿no? a veces ya estamos muy despiertos pero cuando de plano es que nos digan los tropicalibes si la perdonen o no la perdonen a ver por ahí en avión presidencial y demás pues ya la vemos otra vez que anda en los aviones pues como debe ser o sea digo finalmente ya fue la fue la esposa del expresidente ¿no? sigue siendo todavía todavía no la corre divorciando ya 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 a ver cuéntalo a ver cuéntalo de hecho pues si fue una oficia nacional de hecho prácticamente ya cuando dejó el poder ya prácticamente estaban divorciados ya había un contrato de por medio claro con razón empezaron a salir los memes ahora vamos con el peje ah sí claro en serio no lo sabía de hecho se duri 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 se comentaron muchas cosas que ver por ahí vamos a buscar una nota por favor donde hablan las cocineras incluso ah sí que tienen mucho que decir precisamente o más bien que dijeron mucho o sea que una exclusiva descontón bueno pues déjenme platicarles un chisme que yo me sé que espero que que no me que no pase bueno que Lucero y ya esta gaviota se estuvieron peleando a Peñita nada más que la ganó una pues fue esta Angélica mira lo bueno es que no fue esta mira Nora se volvió maldita lisiada Juliana no esta Soraya Montenegro y Tati y Tati tú la hubieras ganado maldita lisiada te acuerdas que se dijo que todo esto de la mafia del poder y estas cosas además las lenguas dicen que eran o Galilea Montijo o Angélica Rivera o Lucero cualquiera de las es hacer primera dama ah caray y se quedó la señora Rivera la única ventaja yo creo que que va a ganar bueno el público que es quien debe de ganar es que recuerdan que congelaron durante seis años todas las telenovelas que hay que reconocer que fueron muy exitosas muchas novelas donde Angélica Rivera participó entonces yo creo que lo que va a ganar el público es que ya se van a retransmitir otra vez incluso ya en el canal de telenovelas de ahí sí pero todo eso va a ser por morbo porque queremos ver cómo se va a presentar otra vez esta mujer después de sí así es ya está destilando amor de hecho en el caso en el caso de de Adela Noriega pues también anda diciendo por ahí que va a regresar sí sí también por ahí pero que ya no haga papeles de quinceañera o de veinte es que de verdad ya no se la creemos no no es que ya no ha cambiado su fisonomía sigue casi siendo la misma sí pero ni modo que sea quinceañera quinceañera ¿cómo te llamas? es la veinteañera es la veinteañera tengo veinte años pero de vivir en mi casa dicen aquí dice Dianita Colín quizá pegaría y pudiera ser que no le vaya tan mal Fecito Gallardo dice no 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 que no regrese un tite de más del canal de las estrellas y Aniel Feliz Mercado dice hablando así lo voy a leer como dice no 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 hablando mal de las hablando mal de las tres novelas exactamente pues es que ¿qué quieres amigo? digo es lo que vende carnal aguanta eso es lo que vende exactamente es lo que vende digo yo como decía Nora Nora decía muy bien hace rato el el morbo es el que genera que estemos viendo ese tipo de productos claro ¿no? pero bueno déjame decirte que por cierto te digo eso me lo dijeron pero pues no se van a enterar espero que no te digo que lo que fue Lucero y esta mujer gaviota te digo que se estuvieron peleando a Peña y precisamente también por eso es que este Mijares se enteró y mandó a volar a lo que es Lucero y Lucero bueno pues sabemos que ya quedó como la que supuestamente fue la que fue la como la pero fue por eso porque este lo cachó con Peña a Mijares Mijares cachó a Lucero con Peña por eso a Mijares con Peña no Mijares con Peña no a ver tú me quieres hacer bolas estoy diciendo que Mijares cachó a Lucero que estaba teniendo algo que ver con Peña Nieto así como los de esos de que andan entrevistando con los de celular es que no puedo es que no puedo entrar a más detalles porque si no y que le buscaron y que le dijeron y que ya que hasta le querían pegar según a esa muchacha ay pobrecito ese ya parece igual que la la desgraciada también todo más actuado y pagado que por 500 pesos no parece exactamente que por cierto se les nota lo actuado en serio que regresa la desgraciada digo la señorita Laura regresa pero va a regresar ya no regresa al canal de las estrellas ni a TV Azteca a ver voy a leer esto lo acaban de mandar porque estamos leyendo su mensaje chavos no crean que no dice este Félix Mercado dice así Félix Mercado hablen de otra cosa económica situación del país de donde come bueno o se bebe bueno donde están las mujeres más buenas a ver Félix te voy a decir déjame entrar en la sección de economía tienes tarjeta de crédito pues no gastes tus tus situaciones de economía porque te voy a decir y lo digo muy en serio porque quiere que hablemos de esto vamos a hacer por orden de la señorita o del caballero vamos a hacer a partir de hoy muchachos cambiamos nuestro formato porque el público manda y lo vamos a hacer así quiero decirle que si usted tiene tarjeta de crédito no gaste porque la tasa de interés ahorita para este 2019 va a estar muy alta entonces si usted va a sacar un dinero económico pues sepa que va a pagar realmente el 50 o hasta el 100% de lo que usted pida es decir si usted pide mil casi va a andar pagando mil o dos mil pesos adicionales solamente de interés aparte de lo que pidió correcto y si usted es de aquellas personas que gasta mucho de los que creen también en la cuesta de dinero y se embarca porque le hablan pues quiero decirle que pues fíjese cuánto gana y después cuánto gasta porque entonces luego sale como las gallinas poniendo así que entramos a la sección de economía terminamos la sección de economía seguimos con el chisme gracias y también ahora también si quieres gastar ya mándame un mensajito y te digo que hay nuevo combustible en lugar de la gasolina y tu carro va a arrancar súper padre y en cuanto a comidas también te voy a decir no vayas a Burger King porque te venden unas cochinadas que si quieres comer rico mejor vete al puestecito de la esquina como es más rico váyase al changarrito de granjas váyase al changarrito de granjas una torta así bien grandota aquí arribita una torta así grandota por quince pesos de chilaquil con su con su pollito sabroso en serio aquí arribita así ahí está coma bueno y no veneno claro que sí que más quieres feliz mercado si quieres comer bueno el único lugar para comer bueno y sabe no pues es tu casa ahí está y si queremos y bueno este es un programa queremos aclarar que es un programa de revista de chismes del espectáculo no se me enojen hablamos de economía y de mujeres buenas para qué voy a hablar de mujeres buenas si la tengo aquí al ladito oígame usted papaya de celaya la gordi buena la gordi buena no buena gordi buena pasada de la gordi buena también de maría león estamos hablando de la mujer buena hay unos que le gusta la gaviota hay otros que no les gusta si ya es de preferencia sexual y aclarando y aclarando de Ricky Martin de Ricky Martin le estamos hablando no ahora mira ahora que si quiere conocer un buen lugar llámeme por teléfono y también te doy un buen lugar ojalá lo bueno es que tengas para pagar eso sí pero yo te digo pero si tienes para pagar ahora le va órale ahí está y hasta le dicen en qué hotelito también se se quisa sabroso claro que sí también ya qué más quiere exactamente aquí lo que el público pida lo que el público pida mira estamos estamos al día tú nos pides y nosotros te contestamos es más hasta podamos atraer un invitado por ahí algún día ¿no? sí espero que lo diga de forma divertida porque es la lina del programa sí que nos diga no y está padre estamos leyendo esos mensajes ¿eh? no crean que no la verdad no se trata que usted se divierta con nosotros queremos quitarle un ratito el aburrimiento y recuerden que estamos en la cuarta transformación aquí caben los los este los amlovers también y los que son los anti-amlovers aquí aquí están hay cabida para todos ¿para qué? en bien en bien carajo nada de de malas vibras ni de estar tirando de diversidad ni de estar tirando de sociedad a nadie aquí aquí tiene que haber armonía punto mira aquí tenemos un americanista y un anti-americanista y de este lado tenemos cruzas una cruzasuleña adolorida o sea estamos aquí digo por cierto por cierto si te conté que hice la predicción de que ganaba la América y ganó la América si sabías si lo supe gracias quien ganó quien ganó ganó la América ah si a quien le ganó amigo creo que a unos se llama Cruz Azul creo ya lo metieron alcohólicos anónimos estos muchachos 22 años sin levantar la copa oye que por cierto ayer este Peláez dijo que que no tenían cabida los que no se pusieran la camiseta y sacaran la casta por el equipo ah si vámonos así lo dijo ya se puso sabroso ya se puso sabroso y ya mis colegas dientes dijeron que ahora si gana el curso azul hay unos colegas dientes como te quiero ya ven que no había casi eventos también pero la verdad es que no hoy convocó esta señora que no le atinó las dos las dos o sea para que ya ves hubo que las orientaciones también fallan entienden ahí estamos diciendo que también fallan yo dije no que voy a ir la brújula les falló pero bueno hablando de 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 o sea ya no le atinó nada que vamos a andar y no imagínate si viendo oye oye ahí no estamos viviendo si viendo no latina imagínate así es que me hablan una de esas gente vamos a hacer publicidad por amor bueno pues déjenme decirle rápidamente que así si a ti te gusta Marco Antonio Solís el el veintidós de marzo para que vayas juntando se va a presentar en Foro Azul y bueno pues a los que también les gusta la banda machos también se presentan en marzo en Teatro Metropolitán así es va a acudir a la a la rueda donde ganaron su enorme no los estaban una banda que se hace llamar banda match los estaba les estaba llamando y les estaba amenazando y se estaba anunciando con su nombre con una fue con una de las notas fue tremendo fue tremendo fue una situación muy complicada porque banda machos estaba estaba sufriendo mucho por esta situación porque ya estaban las agresiones hasta hasta sus familias déjame contarte nos pusieron ahí en la rueda de prensa videos muy fuertes donde les decían cosas muy feas los amenazaban de muerte y bueno interpusieron ante que mal de derechos humanos y más fíjate de por si es el vocalista si no me recuerdo se llama Ale es una persona muy muy seria tuve la oportunidad de platicar después de que tuvimos yo lo conozco tú me lo presentaste claro es muy serio y precisamente me platicaba fuera de micrófonos que él precisamente por este todo este tipo de cosas a él lo tachan como que es una persona despota pero no es eso sino que ellos mismos se protegen y tratan de manejarse lo más hermético que sea por esta situación pero esperemos que ya no pase nada bueno pues para los que les gusta la banda machos arra machos arra machos un clásico sin duda la reina de todas las bandas los fundadores me acuerdo en los noventas cuando empezaba toda la los de la quebradita yo creo que ellos fueron los pioneros son los reyes de la quebradita claro fueron ellos la banda el mexicano por supuesto banda maguey banda maguey pequeñas musicales que con esa me cortaba las cuisillos también por ahí cuisillos también qué bonito nuestro folclor y nosotros peleándonos por Maluma válgame oye como la foto que sacaron de Maluma que supuestamente encuerado y enseñando el paquetito y no ya le mandaron el paquete de Maluma chavas en serio pero tú que opinas fue real o fotomontaje no es fotomontaje lo dijo una mujer lo dijo una mujer para que luego venga que lo dice el hombre porque somos envidiosos nada nada que ver bueno aparte que no me te pasa aparte que no me llama la atención verdad pero si eso fue fotomontaje mira aquí dice así Norita tápate los oídos no se tapó los oídos pero no los ojos esta mujer sí aquí me están comiendo y es que como tengo una mente tan sana que no sé de qué le anda viendo los tibuis a Maluma que se son ahorita le anda viendo el pa que no puede ser la vida oye por cierto déjenme platicarles también de Adame que ay ese Adame sacó el pan también no pero Adame sí se pasa es amiguito y todo pero ni modo él sabe que se lo voy a decir se lo he dicho él ya parece mujer este así de espectáculo es que el que se lleva se aguanta y desgraciadamente el señor Adame no se aguantó ahora con todo respeto cuando una mujer te agrede a ti como hombre diciéndote esas cosas es realmente porque tú como hombre algo estás haciendo mal déjame que y con todo respeto no mira el peor del caso es que nosotros como mujeres sabemos por dónde los podemos atacar y dónde es el orgullo del hombre y más decirle que tiene lo tiene pequeño a nivel nacional exactamente pero pero él bueno ya ves que se ha estado presentando todos los programas que puede y y queda quiere mostrar el pack no pero el peor pero el peor del caso es que él él sigue sigue creo que es peor que que una mujer sigue sigue porque le sigue perdona pero no olvida no 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 pues es que creo que bueno yo quiero pensar que ahorita como no tiene dinero está buscando la manera de buscar que la exactamente la publicidad porque ya esta señora está calmada si entran a sus redes sociales sube y sube y sube fotos de ella de ella y miren que no sé qué entonces por favor ya no hay que ahora sí es malo decirlo pero ya no hay que hacerle caso a Dame para que se cambie bueno una perdón amigo una reportera de de una revista nacional de espectáculos hasta mostró las fotos y el video de la de de salvación la parte de Dame ¿En serio? y si estaba chiquito estaba grandote se hacía grandote se hacía chiquito no sé por qué como el chorrito no sé por qué como yo no tengo twitter no pude abrir decía twitter ofensivo de eso de alta sensibilidad entonces tú sí lo viste no lo viste pero lo va a ver bueno si lo puedes ver ahorita fue es les sacaron fotos de captura está bien y les diré qué es lo que pasa si lo tiene grandote o lo tiene chiquito yo les se los prometo dentro de ocho días les digo no es la interventora de la secretaría de los tamaños si es dominico o es si es macho dominico saludos producciones básquet saludos muchas gracias nos hacía falta ¿verdad? dice eres bueno Ale si es bueno la verdad que es muy bueno muchas gracias dice por ahí que si hay un mercado o Félix que con Norita no va a pasar hambre dice ándale ándale Norita llama cabina a ver si es cierto mercado quiero verte quiero ver cómo está el pack de mercado a ver si es cierto a ver si es cierto no vaya a ser de esos de los que de los que mandan y no tienen ni siquiera saldo no a ver que marca que al cincuenta y nueve noventa y cuatro cero siete cero tres y que invitan ahorita a comer a ver si es cierto a ver si es cierto órale mire déjeme decirles que cuando tenga novio les digo que me van a invitar a salir les digo este oye Norita te invito a comer bueno pero tienes que llevar mucho dinero porque quiero un trompo al pastor dos pasteles cinco quesadillas y tres refrescos y eso solamente de entrada si es cara a la muchacha es cara a la muchacha si supieran si por eso los sábados la invitamos nada más a las gorditas nada más a las gorditas pues no hombre y se las llevaba a todas muy ricas ¿verdad? a ver que ya vienes otra vez Norita porque te extraña el moreno si te extraña ah bueno va a caerlo a ver si sale una grieta te extrañan todos los peseros del mundo bueno mire mire ustedes que ese es lo bueno de este programa maravilloso que nos ha dado la oportunidad de hacernos reír y compartirles a ustedes estas risas maravillosas y bueno echándole ganas recibiendo este año maravilloso reitero es un año de abundancia para todos en mucha armonía de verdad deseándoles lo mejor de lo mejor dándole la bienvenida a todos los amigos Topicalibers una vez más aquí a la noventa y siete punto tres FM dándole la bienvenida una vez más a Nora Gómez gracias por acompañarnos bienvenida a mi Nora gracias Hugo como siempre es un placer también estar contigo muchísimas gracias ya estamos ya casi cerca de que el tiempo se nos acabe algo que ustedes quieran agregar chicos si el tiempo se pasa volando bueno pues bueno pues espero que no se hayan aburrido que nos sigan el próximo jueves bueno más bien este sábado que viene porque se presenta Allen el Descontón y ya el jueves bueno pues estaremos aquí si Dios nos presta vida yo también y también con nuestro ingeniero este ylocutor yo también yo también Omarcito este lavaplatos de todo le hago yo aquí o sea mil usos no manches mil respetos para su esposa no sufre y no ha mostrado el paque para que vean exactamente no lo he sido no lo presumiendo ahí te encargo Adame ahí te encargo Adame por favor yo no dije nada bueno perdónenme pastores que me están escuchando perdónenme no me vaya usted a decir nada pastores solamente estoy haciendo mi trabajo exactamente señor pastor usted ahorita no opina nada usted nada más apóyenos apóyenos con el like y ya y comparta no me juzgue por favor verdad así es fíjate que también hay este información que ya se van a empezar a a desatar yo quiero anunciar amigo que voy a voy a si me lo permiten voy a hacer otro en vivo ok que quiero estar agradecido oye como le va a usted de plan cinco mil personas alcanzadas que nos vieron en el video de los actuales de año nuevo muy bueno gracias 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 de verdad quiero compartirles que en estos días voy a hacer el en vivo de las predicciones de este año ok si para que estemos a la alerta perfecto va a haber ahí unos cambiositos ahí fuertes pero siempre lo lo hago en el efecto más positivo que yo puedo también siendo conscientes de lo que estamos diciendo porque comunicar es una cosa pero sostener lo que decimos es otra si claro si por favor di que número es bueno para la lotería precisamente andaba en el metro porque yo uso metro ah ok y vi un localito de milagre y todo eso y dije ay los boletos le voy a llamar Ale para que me diga pero no tuve éxito no sé a qué signo le salió a Géminis a Géminis es el signo que tiene mayores posibilidades de ganar lotería este año ok Géminis bueno el día que compre boleto te llamo claro que sí por favor digo gracias señora Tellez Margarita Tellez muchas gracias gracias y por acompañarnos y bueno antes de despedirnos también agradecer de nueva cuenta a nuestro patrocinador a los amigos Tropical Ivers anunciarles que también ya nos pueden sintonizar por la frecuencia de FM ahí estamos gracias a Dios estamos en la aplicación tuning en la aplicación de YouTube y en la aplicación de Facebook Live continuamos aquí con todos ustedes en la más tropical nosotros somos el descontón del jueves así es ¿verdad? aquí está nuestra querida amiga Nora Gómez a sus órdenes la ojos la ojos nuestro amigo Hugo Enrique chicos y gracias de verdad porque siempre es un placer el primer programa del año que honor de verdad se me va volando y pues solo decirle a los chicos y a los grandes que no perdamos la ilusión de este día de reyes y pues pedir cosas padres para el mundo general claro que sí y nosotros nos vamos yo soy el hermano Ale Vidente y yo quiero decirles que el próximo sábado vamos a partir una rosca aquí yo voy a sacar un pedacito a nombre de Nora un pedacito a nombre de Hugo y ahí les tocan los tamales para el 2 de febrero totalmente de acuerdo nos van a poner ahí nos vemos nos vemos el día sábado muchas gracias el descontón nos vemos sábado 11 de la mañana Dios los bendiga mucho gracias saludos adiós buenos días alegría en las tardes dormimos contigo en las noches dormimos contigo soñaré contigo que me estás queriendo las 10 la más tropical 24 horas del día 365 días del año a través de la 97 punto 3 ¿quieres que un evento salga bien padre? tengo de mejores ven a Salón Marcar salón de fiestas de eventos sociales y corporativos y festeca con nosotros sus cumpleaños autistas 15 años graduaciones conferencias